Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¡Adiós! Tampoco es que si te sale un app te salvás para toda la vida, no, no, ni por casualidad. Pero hay muchos Man of the Match, hay muchos jugadores de la semana, y la verdad es que tengo ganas de encontrarme alguno de todos ellos como para poder, no sé, festejar. ¡Ponele! Están todos los tops. Está Messi, está Ronaldo, está Wanchope Ávila, está Denis en Lanús, que aparentemente tendría 98. Entonces lo que te iba a decir es que voy a abrir estos packs. Tengo 20 packs de 45.000 en monedas y después hay sobres de 15.000. No sé, ese está todo como recontra recolorete. O sea, vos lo ves y tiene absolutamente todos los colores. Yo lo tengo que abrir. Es un arco iris eso. Y obviamente me gustaría encontrarme un International Man of the Match. Vamos con el primero de 45. Tampoco es que, 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 pero al menos algo vale. Me lo guardo en la lista de transferibles. 19 en sobres quedan. Algo deberíamos encontrar. Me dio la sensación como que... Va a tambú. Merecía apa. El negro merecía apa, hermano. Lo sabemos vos. Lo sabe él. Firmino DC. Este es nuevo. Este es un, una actualización. Como verás, o sea, como que no estoy muy informado de quiénes fueron los apps. Pero Firmino sé que esa posición no es la, la, cuando lanzó el juego. Por lo cual también me lo voy a guardar. Objetivo 1. Caminante. Objetivo 2. Man of the Match. Objetivo 3. Carrasco en la de la... Primer app. Metimos el primer app con Danielito Carvajal. Un jugador que para mí no tendría que estar por debajo del 85-86 mínimo. Otra vez el jugador que conocí inmediatamente después de la final del mundial. Muy copado. Pero no me gustó mucho conocerlo. Vamos de nuevo ahí. Ahí. Pimba, pamba. Pimba, pamba, ramba, pumba, rimba. Lo que está tardando. No te la puedo creer. Mirá lo... Ah. Vi bandera de Brasil y la bolita de fuego. ¿Era así? ¿Era así la bolita de fuego? Neymar no era. Mandame un naranja. ¿Cómo venimos con los apps? ¿Cómo venimos con los apps? Otro nuevo app del Real Madrid. Un jugador que de verdad te digo me encanta. Ojalá el Real Madrid le siga dando posibilidades porque ese pibito a mí me encanta. Y más me encanta la idea de que el Real Madrid dé oportunidades a los jóvenes de la cantera. A ver. 12 sobre de 45. Se terminó, hermano. Quiero mi naranja. Metí una bocha de apps. Una bocha de apps. Metí caminante. Metí cursagua. Posta necesito naranja. Ojo, acá se vino otro app. Se vino otro app. ¿Qué? ¿Vos me estás jodiendo que esta carta vale 25K? Bermalen. 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 Te juro por Dios que dije Arturo Vidal. Qué sé yo quién es este, boludo. Y en Zonzi. Otro app. Me está faltando el naranja. Dije que la concha y lo huevo. O sea, digo, me tocó Arturo. No. Valdés. Y en Zonzi. Otro app. Ey, en serio te digo. No. Escuchame. Caminante. Como 5 o 6 apps. Jesús. Ahí escupí. ¿Lo vieron? Terrible pollo con un millón de suscriptores. Se me escapó. Me falta el naranja, hermano. Me falta el naranja. 5 packs. Te pido un naranja. No, 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 no. Ese Carvalho 84 es lo único que sirve para los escuadres, hermano. Vengo de puta madre. Caminante. Apps. Jesús. Naranjas. ¿Pero quién es este? Dejate de joder. Dejate de joder, te lo pido, por favor. Mandame uno que vale. ¿A qué vale? Clasen. ¿Cuánto puede valer un MC? Me falta el naranja, hermano. Metí caminante. Metí dos if. Metí a Jesus Gabriel. Metí un montón de cosas. Mandame un naranja. Dale, pero... Otro transfer. Muy bien. Vengo metiendo cartas a los pavotes, pero quiero un naranja. Quiero un naranja. No me quiero despedir. No me... Quiero un naranja. Metí de todo. Último pack de 45.000. 4.000 likes. Quiero 4.000 likes para seguir buscando naranjas. Messi, Ronaldo, jugador top 10 y naranja. 4.000 likes es el objetivo de este video. Tirame un naranja. Camacho. Camacho. Lo intenté. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina